Entre los detenidos y detenidas de estos últimos días hubo trabajadores de prensa. Hoy amanecimos con la noticia de que el fiscal Moldes de la Cámara Federal Criminal y Correccional interpuso recurso de casación contra la resolución que habíamos obtenido en esa causa del 1 de septiembre ordenando el sobreseimiento de los 4 trabajadores de prensa, 3 varones y una mujer, que habían sido detenidos después de la marcha por Santiago Maldonado. Yo les quiero leer un párrafo muy breve de ese recurso de casación que los defensores en la causa vamos a tener que contestar cuando nos corran traslado, pero que pinta de cuerpo entero lo que estoy diciendo. Dice el fiscal Moldes explicando por qué pide que sean nuevamente procesados los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, Medona y Mogrenza, y los reporteros gráficos Ardila Guerra y Barriga. Dice, tanta liviandad para calificar a esos criminales en la categoría casi como jóvenes idealistas, nos conduce por un camino que ya costó demasiada sangre y demasiadas vidas en el pasado como para que recaigamos en esa ingenuidad letal. A mí que viví esos tiempos saciados, no me conmueven los cánticos que suelo escuchar bajo la ventana de mi despacho en los que se reclama libertad a los presos por luchar. Cuando sé muy bien que no es precisamente por eso que están presos las pocas veces que realmente lo están, y que lo que deberíamos lamentar profundamente es que su prisión sea por lo general tan efímera y poco duradera. Esto lo está diciendo y firmando y presentando ante la Cámara de Casación Penal un fiscal que fue además uno de los candidatos del Gobierno Nacional para ocupar la Procuración cuando le echaron a Gils Carbó, no se olviden. El fiscal Moldes, con el que recién nos acordábamos con algunos compañeros y compañeras que tanto tuvimos que batallar cuando la causa de la toma del rectorado porque quería mandar presos a todos los estudiantes. Pero ahora tiene un gobierno que va en esa misma línea y él es punta de lanza. Entonces, cuando hablamos de estado de excepción, hablamos de esto. Y cuando hablamos de política represiva, hablamos de esto y de todo lo que les vamos a contar mañana a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo. Aunque llueva, vamos a estar con el informe anual de la situación represiva.